Hay niños que se levantan con todas las ganas de seguir estudiando, a pesar de cualquier circunstancia que se presente. Tal es el caso de Isaías, un estudiante de apenas 8 años de edad, camina dos horas desde la comunidad de Santa Elena para llegar a su centro educativo. Él es el primero en llegar. ¿Cuánto caminas vos y a qué horas te levantas para venir a tu escuela? A las 4. A las 4 de la mañana. ¿Y desde dónde venís? De Santa Elena. ¿Te levantas todas las mañanas con ganas de venir a estudiar? Sí. Antes te venías en Mula, me contaba. Sí. ¿Cómo es el camino hasta tu casa? ¿Cuántas horas son de camino? Dos. Dos horas. ¿Caminas así y haces el mismo recorrido a la avenida que es al salir de tu escuela? Sí. A pesar de tener toda la voluntad de seguir emprendiendo en la vida, la escuela urbana mixta Marco Aurelio Soto, a la que él asiste, de fachada se ve en perfectas condiciones. Pero la verdad, toda la estructura interior está podrida. Desde hace 33 años que se fundó, no se le ha dado ningún mantenimiento. La mayoría de los alumnos son de escasos recursos y no pueden comprar un uniforme. El techo está en condiciones deporables, que ya se nos va a caer encima y tenemos necesidades grandes en esta escuela. ¿Hace cuánto no se hace un cambio de la estructura del techo? Bueno, esta escuela fue fundada en el año de 1985. Desde entonces el techo no se ha cambiado. Es de madera, sus tijeras son de madera, están podridas, han agarrado comején. Tiene 33 años ya de vida útil. Algunos no tienen cuadernos, los zapatos los andan malos, ocupan uniformes, cosas que se ocupan en la escuela. A un estudiante le cayó encima una parte del techo durante clases. Es que yo estaba sentada haciendo la tarea, entonces de ahí de repente el advesto cayó y entonces yo me quedé quieta y me ensució todo y me raspó la pierna. Todo el empeño que realiza Isaías y demás compañeros para llegar a su lugar de estudio queda en vano, ya que reciben clases con el miedo que el advesto les venga encima. Según estadísticas, 7 de cada 10 centros educativos se encuentran en estas condiciones. Que nos ayuden a arreglar el techo de la escuela porque está podrido. ¿Tienes miedo a que te caiga encima? Sí. A las autoridades que nos vengan a ayudar y a los hechos alumnos que nos vengan a ayudar si tienen voluntad. Cada infante tiene un sueño, estudiar en un lugar digno. Y así como Isaías que solo desea que su escuela sea reparada para que las cuatro horas que camina diariamente sean el esfuerzo de un futuro para nuestra Honduras. Alejandra Mendoza para Teleprogreso, el canal que nunca se detiene.